Oh, ahí estás Te he buscado por todas partes Estuve esperando ¿Sabes quién soy? No, hablo de si en serio sabes quién en serio soy Hay un poco de mí dentro de todo Cuerpo Estoy consciente de lo que soy Otro miembro que no es igual a ninguno de ustedes Osado para partes, abierto y destrozado Todo para su entretenimiento Las piezas de un rompecabezas también pueden ser cambiadas Reemplazadas y eliminadas Pero el rompecabezas no volverá a estar completo Hasta que todo se solucione Una vez que profanas la belleza Cuando rompes la integridad completa de algo Todo lo que puedes ser es un horrible Roto, violento monstruo A veces lo que soy Es todo lo que seré Soy un monstruo Solo tengo este residuo de lo que una vez fue Y de lo que tú en serio Debes temer Témeme Y no pestañes A tus ojos nunca más volverán a abrirse ¡Cantar! 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 ¡Cantar!